el libro de orantia parte 1 el universo central y los superuniversos documento 19 los seres coordinados de origen en la trinidad este grupo de seres del paraíso designado los seres coordinados de origen trinitario comprende a los hijos de instructores trinitarios que a la vez son clasificados hijos de dios del paraíso entre grupos de altos administradores del superuniverso y la categoría un tanto impersonal de los espíritus trinitarios inspirados además también pueden incluirse en esta clasificación de personalidades trinitarias a los nativos de abona y a numerosos otros grupos de seres residentes en el paraíso los seres de origen trinitario que hemos de considerar en esta disertación son 1 hijos instructores trinitarios 2 perfeccionadores de la sabiduría 3 consejeros divinos 4 sensores universales 5 espíritus trinitarios inspirados 6 nativos de abona 7 ciudadanos del paraíso a excepción de los hijos instructores trinitarios y tal vez de los espíritus trinitarios inspirados estos grupos están compuestos de un número determinado de seres su creación es un hecho pasado y concluido 1 los hijos instructores trinitarios de todas las personalidades celestiales de las altas órdenes que os han sido reveladas sólo los hijos instructores trinitarios actúan en una doble capacidad de naturaleza trinitaria por su origen funcionalmente se dedican casi totalmente a los servicios de la filiación divina son los seres de enlace que salvan el abismo universal entre las personalidades de origen trinitario y las de origen dual mientras que el número de los los hijos estacionarios trinitarios está completo el número de los hijos instructores está aumentando constantemente y no sé cuántos acabarán por ser lo que puedo deciros es que a la fecha del informe periódico más reciente abo versa en los archivos del paraíso constaba que había 21 millones de millones un millón seiscientos veinticuatro mil ochocientos veintiuno de estos hijos en servicio estos seres constituyen el único grupo de hijos de dios que os ha sido revelado cuyo origen está en la trinidad del paraíso recorren el universo central y los super universos y un numeroso cuerpo está asignado a cada universo local también sirven a los distintos planetas tal como lo hacen otros hijos de dios paradisiacos no está desarrollado plenamente el plan de construcción del gran universo por eso gran número de hijos instructores se mantienen en reserva en el paraíso y se ofrecen como voluntarios en casos de urgencia o para servicios especiales en todas las divisiones del gran universo en los mundos solitarios del espacio en los universos locales en los superuniversos y en los mundos de abona también tienen funciones en el paraíso pero creemos conveniente posponer una consideración detallada de dichas funciones hasta el momento en que tratemos de los hijos de dios paradisiacos sin embargo puede señalarse a este respecto que los hijos instructores son las personalidades coordinadoras supremas de origen trinitario en tan vasto universo de los universos siempre existe el grave peligro de sucumbir al error de un punto de vista circunscrito al mal inherente de una concepción fragmentaria de la realidad y la divinidad por ejemplo la mente humana normalmente anhela acercarse a la filosofía cósmica que se manifiesta en estas revelaciones procediendo de lo simple y finito a lo complejo e infinito de los orígenes humanos a los destinos divinos pero ese camino no conduce a la sabiduría espiritual dicho método es la senda más fácil para alcanzar cierta forma de conocimiento genético que en el mejor de los casos tan solo puede revelar el origen del hombre poco o nada revela sobre su destino divino aún en el estudio de la evolución biológica del hombre de nurantia existen serias objeciones al enfoque exclusivamente histórico a su situación presente y sus problemas actuales sólo es posible obtener una perspectiva auténtica de cualquier problema de la realidad humano o divino terrestre o cósmico mediante el estudio profundo y libre de prejuicios y la correlación de las tres fases de la realidad universal origen historia y destino y su correlación correspondiente la comprensión adecuada de estas tres realidades experienciales proporciona las bases para evaluar sabiamente el estado actual cuando la mente humana aplica la técnica filosófica consistente en partir de lo más bajo para alcanzar lo más elevado tanto en la biología como la teología corre siempre el peligro de cometer cuatro errores de razonamiento a saber uno es posible que falle totalmente en percibir la meta evolutiva final y completa de realización personal o de destino cósmico dos es posible que cometa el supremo error filosófico de simplificar excesivamente la realidad cósmica evolutiva experiencial cosa que conduce a la distorsión de los hechos a la perversión de la verdad y a la interpretación errónea de los destinos 3 el estudio de la causación es la lectura de la historia pero el conocimiento de cómo un ser llega a ser o no provee necesariamente una comprensión inteligente del estado actual ni del verdadero carácter de ese ser 4 la historia por sí sola no consigue revelar adecuadamente el desarrollo futuro el destino los orígenes finitos son útiles pero sólo las causas divinas revelan los efectos finales los fines eternos no se manifiestan en los comienzos del tiempo el presente sólo puede interpretarse a la luz de su correlación con el pasado y el futuro por lo tanto por este motivo y aún por otras razones la técnica que utilizamos para acercarnos al hombre y a sus problemas planetarios es embarcándonos en el viaje espacio-temporal partiendo de la fuente y centro paraíse a co infinito eterno y divino de toda la realidad de personalidad y de toda la existencia cósmica 2 los perfeccionadores de la sabiduría los perfeccionadores de la sabiduría constituyen una creación especializada de la trinidad del paraíso cuya función consiste en personificar la sabiduría de la divinidad en los superuniversos hay exactamente siete mil millones de estos seres y mil millones están asignados para cada uno de los siete superuniversos juntamente con sus coordinados los consejeros divinos y los sensores universales los perfeccionadores de la sabiduría pasaron por la sabiduría del paraíso de abona y de las esferas paradisiacas del padre a excepción de divinitón después de estas experiencias se asignaron permanentemente los perfeccionadores de la sabiduría al servicio de los ancianos de los días su puesto de servicio no está ni en el paraíso ni en los mundos de los circuitos paraíso abona se dedican exclusivamente a la administración de los gobiernos de los superuniversos donde quiera y cada vez que funcione un perfeccionador de la sabiduría ahí mismo funciona sabiduría divina hay actualidad de presencia y perfección de manifestación en el conocimiento y la sabiduría representados en las acciones de estos seres poderosos y majestuosos no reflejan la sabiduría de la trinidad del paraíso sino que son esa sabiduría son las fuentes de sabiduría para todos los maestros que enseñan la aplicación del conocimiento sobre el universo las fuentes de la prudencia y los manantiales del discernimiento para las instituciones de enseñanza y esclarecimiento de todos los universos la sabiduría es de doble origen pues deriva de la perfección del discernimiento divino intrínseco en los seres perfectos y de la experiencia personal adquirida por las criaturas evolutivas los perfeccionadores de la sabiduría son la sabiduría divina de perfección paraíso acá del discernimiento de la deidad sus asociados administrativos en uversa los mensajeros poderosos aquellos sin nombre ni número y los elevados en autoridad cuando actúan en conjunto son la sabiduría universal que proviene de la experiencia un ser divino puede tener la perfección del conocimiento divino un mortal evolutivo puede algún día llegar a alcanzar la perfección del conocimiento ascendente pero ninguno de los dos por sí solos agota las potencialidades de toda la sabiduría posible por consiguiente cada vez que se requiera un máximo de sabiduría administrativa en la conducta del súper universo estos perfeccionadores de la sabiduría de discernimiento divino se asocian siempre con aquellas personalidades ascendentes que han alcanzado las altas responsabilidades de la autoridad superuniversal a través de las tribulaciones experienciales de la progresión evolutiva los perfeccionadores de la sabiduría necesitarán siempre de este complemento de sabiduría experiencial para completar su obra de sagacidad administrativa pero se ha postulado que tal vez los finalistas del paraíso en el futuro después de ser iniciados en la séptima etapa de la existencia espiritual lleguen eventualmente a un alto nivel de sabiduría hasta ahora no alcanzado si esta inferencia es correcta dichos seres perfeccionados de ascensión evolutiva indudablemente llegarían a ser los administradores universales más eficaces jamás conocidos en toda la creación creo que tal es el alto destino de los finalistas la versatilidad de los perfeccionadores de la sabiduría les permite participar prácticamente en todos los servicios celestiales de las criaturas ascendentes los perfeccionadores de la sabiduría y mi orden de personalidad los consejeros divinos juntamente con los sensores universales constituyen las órdenes más elevadas de seres que pueden y se ocupan en el trabajo de revelar la verdad a los planetas y sistemas individuales tanto en sus épocas primitivas como cuando estén plenamente establecidos en luz y vida de vez en cuando todos nosotros tenemos que ver con el servicio de los mortales ascendentes sea en el planeta de su vida inicial sea en un universo local o más comúnmente en el superuniverso los seres coordinados de origen en la trinidad 3 los consejeros divinos estos seres de origen en la trinidad constituyen el consejo de la deidad para los dominios de los siete superuniversos no son reflejos del consejo divino de la trinidad son ese consejo hay 21 mil millones de consejeros en servicio 3000 millones son asignados a cada superuniverso los consejeros divinos son los asociados e iguales de los sensores universales y de los perfeccionadores de la sabiduría de uno a siete consejeros se asocian con cada una de estas últimas personalidades estas tres órdenes participan en el gobierno de los ancianos de los días incluyendo los sectores mayores y menores en los universos locales y las constelaciones y los concilios de los soberanos de los sistemas locales actuamos como individuos como yo lo estoy haciendo al pronunciar esta declaración pero también funcionamos en trío cuando quiera que la ocasión lo exija cuando actuamos para ejecutar siempre nos asociamos de la siguiente manera un perfeccionador de la sabiduría un sensor universal y de uno a siete consejeros divinos un perfeccionador de la sabiduría siete consejeros divinos y un sensor universal constituyen un tribunal de la divinidad trinitaria el más elevado cuerpo asesor móvil en los universos del tiempo y el espacio estos grupos de nueve se conocen como tribunales para recolectar información o para revelar la verdad y cuando juzgan un problema específico y pronuncian un dictamen es como si la decisión hubiera provenido de uno de los ancianos de los días porque en todos los anales de los superuniversos jamás ha ocurrido que los ancianos de los días hayan revocado un veredicto de esta índole cuando los tres ancianos de los días actúan la trinidad del paraíso actúa cuando el tribunal de nuevo llega a una decisión después de sus deliberaciones conjuntas para todo fin y propósito es como si hubieran dictaminado los ancianos de los días y esta es la forma en que los gobernantes del paraíso se ponen en contacto personal con los mundos sistemas y universos individuales en los asuntos administrativos y en la reglamentación los consejeros divinos son la perfección del consejo divino de la trinidad paradisiaca nosotros representamos y de hecho somos el consejo de la perfección cuando nos complementa el consejo experiencial de nuestros asociados los seres de ascensión evolutiva perfeccionados y abrazados por la trinidad nuestras conclusiones combinadas son no sólo completas sino pletóricas una vez que un censor universal ha asociado adjudicado confirmado y promulgado nuestro consejo conjunto es muy probable que se acerque al umbral mismo de la totalidad universal estos veredictos representan la máxima aproximación posible a la actitud absoluta de la deidad dentro de los límites espaciotemporales de la situación considerada y del problema correspondiente siete consejeros divinos en enlace con un trío trinidad evolutivo un mensajero poderoso un elevado en autoridad y un sin nombre ni número representan la mejor aproximación super universal a la unión del punto de vista humano con la actitud divina en los niveles cuasi paradisiacos de significación espiritual y valores de realidad una aproximación tan grande a la unión de las actitudes cósmicas de la criatura y de su creador sólo sobrepasada en los hijos paraíso acos de auto otorgamiento que son en cada fase de experiencia de la personalidad dios y hombre 4 los sensores universales existen exactamente ocho mil millones de sensores universales estos seres singulares son el juicio de la deidad no reflejan meramente las decisiones perfectas sino que son el juicio de la trinidad del paraíso ni siquiera los ancianos de los días pasan juicio a menos que sea en asociación con los sensores universales se comisiona un sensor para cada uno de los mil millones de mundos del universo central dicho sensor se adjunta a la administración planetaria del eterno de los días residente los perfeccionadores de la sabiduría y los consejeros divinos no se adjuntan permanentemente a ninguna administración de abona tampoco comprendemos plenamente porque los sensores universales están estacionados en el universo central sus actividades actuales difícilmente justifican su asignación a abona por eso sospechamos que están allí en anticipación de las necesidades de alguna era universal futura cuando la población de abona tal vez cambie parcialmente mil millones de sensores están comisionados en cada uno de los siete super universos tanto individualmente como en asociación con los perfeccionadores de la sabiduría y los consejeros divinos operan en todas las divisiones de los siete super universos así pues los sensores actúan en todos los niveles del gran universo desde los mundos perfectos de abona hasta los concilios de los soberanos de sistemas y forman parte orgánica de todas las adjudicaciones dispensacionales de los mundos evolutivos cuando quiera y donde quiera haya un sensor universal habrá allí juicio de deidad puesto que los sensores siempre pronuncian su veredicto conjuntamente con los perfeccionadores de la sabiduría y los consejeros divinos dichos veredictos comprenden la sabiduría el parecer y el juicio unidos de la trinidad del paraíso en este trío jurídico el perfeccionador de la sabiduría sería el yo era el consejero divino el yo seré y el sensor universal siempre es el yo soy los sensores son las personalidades totalizadoras del universo después de tomar el testimonio de un millar o un millón de testigos después de escuchar la voz de la sabiduría y de registrar el parecer divino y después de haber añadido el testimonio de la perfección ascendente recién entonces actuará el sensor sus palabras revelarán al instante la suma total inequívoca y divina de todo lo que ha ocurrido y dicha declaración representa la conclusión divina la síntesis y sustancia de una decisión perfecta y final así la del sensor será la última palabra y ya nadie podrá hablar porque el sensor ha presentado la verdad total e inequívoca de todo lo que ha sucedido antes cuando habla no hay apelación yo comprendo completamente el funcionamiento de la mente de los perfeccionadores de la sabiduría pero ciertamente no entiendo plenamente el funcionamiento de la mente adjudicadora de los sensores universales me parece que los sensores formulan nuevos significados y originan nuevos valores relacionando los hechos verdades y hallazgos presentados ante ellos en el curso de una investigación de asuntos universales parece probable que los sensores universales elaboran interpretaciones originales sobre la base de la combinación del discernimiento perfecto del creador con la experiencia de las criaturas perfeccionadas evidentemente esta asociación de la perfección del paraíso con la experiencia universal produce un nuevo valor en lo último pero esto no es lo único que nos resulta difícil de comprender sobre los procesos mentales de los sensores universales aún considerando todo lo que sabemos o conjeturamos acerca de la función de los sensores en determinadas relaciones universales no somos capaces de predecir sus decisiones ni de pronosticar sus veredictos podemos determinar con precisión el resultado probable de la asociación de la actitud del creador con la experiencia de la criatura pero dichas conclusiones no siempre constituyen un pronóstico preciso de las revelaciones del sensor es posible que los sensores estén vinculados de alguna manera con el absoluto de deidad de otro modo no podríamos explicar muchas de sus decisiones y dictámenes los perfeccionadores de la sabiduría los consejeros divinos y los sensores universales junto con las siete órdenes de personalidades supremas trinitarias constituyen los diez grupos a veces denominados hijos estacionarios de la trinidad juntos componen el magno cuerpo de administradores gobernantes ejecutivos asesores consejeros y jueces de la trinidad su número excede ligeramente los 37 mil millones 2 mil 70 millones están estacionados en el universo central y apenas más de 5 mil millones en cada superuniverso es muy difícil describir los límites funcionales de los hijos estacionarios de la trinidad sería incorrecto decir que sus acciones se limitan a lo finito porque los archivos superuniversales existen documentos de transacciones que indican lo contrario actúan a todo nivel administrativo o judicial del universo según lo exijan las condiciones espaciotemporales en relación con la evolución pasada presente y futura del universo maestro 5 espíritus trinitarios inspirados poco podré deciros respecto a los espíritus trinitarios inspirados porque pertenecen a una de las pocas órdenes de seres completamente secretas secretas sin duda porque no pueden revelarse plenamente ni siquiera ante aquellos de entre nosotros cuyo origen está cerca de la fuente de su creación derivan su existencia de la acción de la trinidad del paraíso y pueden ser utilizados por una de las deidades por dos de ellas o por las tres no sabemos si el número de estos espíritus está completo o si está siendo incrementado constantemente pero inclinamos a creer que su número no se ha fijado no comprendemos del todo ni la naturaleza ni la conducta de los espíritus inspirados tal vez pertenezcan a la categoría de los espíritus superpersonales parecen operar en todos los circuitos conocidos y parecen operar casi independientemente del tiempo y el espacio pero poco sabemos acerca de ellos salvo lo que deducimos de su carácter sobre la base de la naturaleza de sus actividades los resultados de las cuales observamos con certeza aquí y allá en los universos bajo ciertas condiciones estos espíritus inspirados pueden individualizarse a sí mismos suficientemente para que los seres de origen trinitario puedan reconocerles yo les he visto pero las órdenes más baja de seres celestiales jamás podrían reconocer a uno de ellos también surgen de cuando en cuando ciertas circunstancias en la conducta de los universos en evolución en las cuales un ser de origen en la trinidad puede emplear directamente los servicios de estos espíritus para progresar en sus tareas sabemos pues que existen y que bajo ciertas circunstancias podemos mandar que vengan a ayudarnos y recibir su asistencia y que a veces podemos reconocer su presencia pero no forman parte de la organización manifiesta y definidamente revelada que está a cargo de la conducta de los universos espacio-temporales antes de su establecimiento pleno en luz y vida no tienen un puesto claramente discernible dentro de la economía o administración actuales de los siete superuniversos evolutivos constituyen un secreto de la trinidad del paraíso los melquicidete de nevadón enseñan que los espíritus trinitarios inspirados están destinados allá por el futuro eterno a funcionar en lugar de los mensajeros solitarios cuyas filas se van reduciendo lenta pero certeramente a medida que se los va colocando como asociados de ciertos tipos de hijos trininizados los espíritus inspirados son los espíritus solitarios del universo de los universos como espíritus se asemejan bastante a los mensajeros solitarios aunque estos últimos son personalidades definidas nuestro conocimiento de los espíritus inspirados proviene en gran parte de los mensajeros solitarios que detectan su cercanía por virtud de su sensibilidad intrínseca a la presencia de los espíritus inspirados que funciona tan precisamente como funciona una aguja magnética atraída por un polo magnético cuando un mensajero solitario se encuentra cerca de un espíritu trinitario inspirado está consciente de una indicación cualitativa de tal presencia divina y también de un muy definido registro cuantitativo que le permite en efecto conocer la clasificación o número de la presencia o presencias del espíritu podría relatar otro hecho de interés cuando un mensajero solitario se encuentra en un planeta como urantia cuyos habitantes han recibido ajustadores del pensamiento él tiene conciencia de un estímulo cualitativo en su sensibilidad detectora de la presencia espiritual en estos casos no hay estímulo cuantitativo sino tan solo una agitación cualitativa si por otra parte se encuentra en un planeta al cual no acuden los ajustadores su contacto con los nativos no produce ninguna reacción de este tipo esto sugiere que los ajustadores del pensamiento están de alguna manera relacionados o conectados con los espíritus inspirados de la trinidad del paraíso es posible que estén asociados de alguna manera en alguna fase de su obra pero en verdad nosotros no lo sabemos ambos se originan cerca del centro y fuente de todas las cosas pero no pertenecen a la misma orden de seres los ajustadores del pensamiento emanan del padre solo los espíritus inspirados son la progenie de la trinidad del paraíso los espíritus inspirados no parecen pertenecer al esquema evolutivo de los planetas ni de los universos sin embargo parecen estar casi en todas partes ahora mismo mientras estoy formulando esta declaración la sensibilidad personal de mi mensajero solitario asociado a la presencia de esta orden de espíritus indica que se encuentra junto a nosotros a no más de ocho metros de distancia un espíritu de la orden de los inspirados y el tercer volumen de presencia de poder el tercer volumen de presencia de poder nos sugiere la probabilidad de que haya tres espíritus inspirados actuando en enlace de las más de 12 órdenes de seres asociados conmigo en este momento el mensajero solitario es el único que siente y conoce la presencia de estas misteriosas entidades de la trinidad además aunque sepamos de la cercanía de estos espíritus divinos todos nosotros ignoramos omisión en verdad no sabemos si son meramente observadores interesados de nuestras acciones o si efectivamente contribuyen de alguna manera que no se desconocida al éxito de nuestra empresa sabemos que los hijos instructores trinitarios están dedicados al esclarecimiento consciente de las criaturas del universo he llegado a la conclusión de que los espíritus trinitarios inspirados mediante técnicas super conscientes también actúan como instructores de los reinos tengo confianza de que existe un cuerpo vasto de conocimiento espiritual esencial verdad indispensable para la elevada superación espiritual que no se puede recibir conscientemente la autoconciencia arriesgaría la certeza de la recepción si este concepto es correcto y mi entera orden de seres lo comparte es posible que la misión de estos espíritus inspirados consiste en salvar este obstáculo en saltar esta brecha en el plano universal de esclarecimiento moral y progreso espiritual pensamos que estos dos tipos de maestros de origen trinitario efectúan un enlace de algún tipo en sus actividades pero en verdad no lo sabemos en los mundos de capacitación de los superuniversos y en los circuitos eternos de abona he fraternizado con los mortales en perfeccionamiento almas espiritualizadas y ascendentes de los reinos evolucionarios pero ellos jamás tienen conciencia de la presencia de los espíritus inspirados que una y otra vez los poderes detectores de los mensajeros solitarios parecían indicar como muy cercanos a nosotros he conversado libremente con todas las órdenes de los hijos de dios tanto altas como bajas y ninguno de ellos tiene conciencia de las admoniciones de los espíritus trinitarios inspirados sin embargo pueden examinar retrospectivamente sus experiencias y narrar sucesos que serían inexplicables si no se tomara en cuenta la acción de estos espíritus pero a excepción de los mensajeros solitarios y a veces de los seres de origen en la trinidad ningún miembro de la familia celestial ha tenido jamás conciencia de la cercanía de los espíritus inspirados no creo que los espíritus trinitarios inspirados estén jugando a esconderse de mí es probable que ellos estén tratando de revelarse me tan esforzadamente como yo de comunicarme con ellos nuestras dificultades y limitaciones deben ser mutuas e intrínsecas estoy seguro de que no existen secretos arbitrarios en el universo por lo tanto nunca cejaré en mi empeño de resolver el misterio del aislamiento de estos espíritus que pertenecen a mi orden de creación por todo lo dicho vosotros los mortales que apenas estáis dando ahora vuestros primeros pasos hacia el viaje eterno os dais cuenta de que deberéis avanzar un largo trecho antes de progresar por medio de la certeza visual y material tendréis que utilizar la fe durante mucho tiempo y depender de la revelación si esperáis progresar con rapidez y seguridad 6 los nativos de abona los nativos de abona son la creación directa de la trinidad del paraíso y su número está más allá del concepto de vuestras mentes limitadas tampoco es posible para los orantianos concebir las dotes inherentes de criaturas tan divinamente perfectas como estas razas de origen trinitario del universo eterno por ahora no podréis contemplar a estas criaturas gloriosas debéis aguardar vuestro arribo a abona y entonces podréis saludarlas como camaradas espirituales durante vuestra larga estadía en los mil millones de mundos de cultura abonal desarrollaréis una amistad eterna con estos seres magníficos cuán profunda es la amistad que florece entre una criatura personal más baja de los mundos del espacio y estos altos seres personales nacidos en las esferas perfectas del universo central los mortales ascendentes en su larga y tierna asociación con los nativos de abona mucho hacen para compensar el empobrecimiento espiritual de las etapas primitivas de su progreso mortal al mismo tiempo gracias a sus contactos con los peregrinos ascendentes los aboneros adquieren una experiencia que compensa considerablemente las limitaciones experienciales inherentes haber vivido siempre una vida de perfección divina grandes y mutuos son los beneficios tanto para los mortales ascendentes como para los nativos de abona los nativos de abona como todas las personalidades de origen trinitario se proyectan en perfección divina y pueden enriquecer sus dotes experienciales con el paso del tiempo al igual que otras personalidades de origen en la trinidad pero a diferencia de los hijos estacionarios de la trinidad los nativos de abona pueden evolucionar en su estado y tener un futuro de eternidad destino no revelado esto es ilustrado por esos aboneros que actualizan a través del servicio la capacidad de fusión con un fragmento no ajustador del padre y de este modo llenan las condiciones necesarias para afiliarse a los cuerpos de los mortales de la finalidad también existen otros cuerpos de finalistas abiertos a estos nativos del universo central la evolución del estado de los nativos de abona ha ocasionado múltiples especulaciones en versa pues se van infiltrando constantemente en los diversos cuerpos de la finalidad en el paraíso y no se crean otros seres para reemplazarlos es evidente que el número de nativos que quedan en abona disminuye constantemente las consecuencias últimas de estas transacciones no nos han sido reveladas jamás pero no creemos que los nativos desaparezcan completamente de abona hemos teorizado que los nativos de abona posiblemente dejen de integrarse a los cuerpos de finalistas en algún momento durante las edades de las creaciones sucesivas en los niveles exteriores del espacio también hemos albergado la idea de que en estas subsecuentes edades universales el universo central podría poblarse un grupo mixto de seres residentes una ciudadanía solo en parte formada por los nativos de abona no sabemos qué orden o tipo de criatura puede estar destinada a la residencia en abona en el futuro pero hemos pensado en 1 los univitatias que son actualmente los ciudadanos permanentes de las constelaciones de los universos locales 2 tipo futuro de mortales que pueden nacer en las esferas habitadas de los superuniversos durante el florecimiento de las edades de luz y vida 3 la aristocracia espiritual afluente desde los sucesivos universos exteriores sabemos que el abona de la era universal anterior era un tanto diferente del abona de la presente juzgamos pues simplemente razonable suponer que estamos presenciando ahora aquellos lentos cambios del universo central que anteceden a las edades por venir un hecho es seguro el universo no es estático solo dios es inmutable 7 los ciudadanos del paraíso residen en el paraíso numerosos grupos de seres magníficos los ciudadanos del paraíso puesto que no se ocupan directamente del plan del perfeccionamiento de las criaturas ascendente volitivas no son revelados plenamente a los mortales durante existen más de 3000 órdenes de estas inteligencias excelsas el último grupo fue personalizado simultáneamente con el mandato de la trinidad que promulgar el plan de creación de los siete super universos del tiempo y del espacio los ciudadanos del paraíso y los nativos de abona se conocen a veces por el nombre colectivo de personalidades del paraíso abona esto completa la historia de los seres traídos a la existencia por la trinidad del paraíso estos seres jamás se han descarriado sin embargo en el sentido más elevado están todos dotados de libre albedrío los seres de origen trinitario tienen prerrogativas de tránsito que los independizan de las personalidades especializadas en transporte como por ejemplo los serafines todos nosotros tenemos el poder de movernos libre y rápidamente en el universo de los universos a excepción de los espíritus trinitarios inspirados no podemos alcanzar la casi increíble velocidad de los mensajeros solitarios pero podemos hacer uso de la totalidad de los medios de transporte disponibles en el espacio para llegar a cualquier punto en un super universo desde su sede de gobierno en menos de un año medido en el tiempo vibrante me llevo 109 días de vuestro tiempo viajar de versa a orantia por los mismos medios podemos intercomunicarnos instantáneamente nuestra entera orden de creación está en contacto con todos los individuos comprendidos dentro de todas las divisiones de hijos de la trinidad del paraíso con la sola excepción de los espíritus inspirados presentado por un consejero divino de versa